Tras 12 meses de la primera edición, llega TEDxUPE Valencia 2017 con la intención de seguir creciendo y conectar a todos aquellos que creen en la capacidad de la imaginación. En esta segunda edición de TEDxUPE Valencia yo creo que le hemos querido dar una vuelta más al evento del año pasado y sobre todo despertar la curiosidad y la inquietud, que nadie salga indiferente. En esta ocasión se suben al escenario del auditorio Alphonse Roch de la Facultad de Bellas Artes, el cocinero Ricard Camarena, quien en su haber cuenta con una estrella Michelin y tres soles Repsol, la investigadora del CSIC y experta en nanotecnología aplicada a la medicina, Laura Lechuga, y Juan Carlos Teruel, bombero y cooperante, que ha participado en diversas operaciones tras las catástrofes de Haití o Grecia, entre otras. El abanico es muy amplio, pero sobre todo lo que hemos buscado ya no es tanto a las personas, sino a las buenas ideas, bajo el lema de TEDx, que es Ideas para Compartir. Lo más importante es una buena idea. Luego, el ser un buen ponente, hay que entrenarlo. Además están Iván Casas, quien con el grupo IGEM de la Universidad Politécnica de Valencia ha cosechado grandes premios, y David Pistónico, fundador del galardonado equipo Hyperloop UPV, empeñado en cambiar el mundo del transporte participando en el diseño del tren del futuro. Porque forman parte de un grupo muy multidisciplinar de la universidad, que están llevando el nombre de la universidad por todo el mundo, gracias a sus investigaciones y su buen trabajo que están haciendo. La creatividad es, sin duda alguna, el ingrediente indispensable en todo proyecto. Capacidad que también poseen los oradores, así como los responsables de los talleres que se han organizado y que han sido una de las novedades de este año. La magia de la creatividad es la que es capaz de producir todo lo que queremos crear en nuestra vida. Todos podemos estar en modo supervivencia o en modo creativo. Entonces este lab lo que queremos es impulsar ese modo creativo, porque de verdad está al alcance de nuestra mano. Pensamos que es algo muy complicado, que tenemos que buscar recursos fuera, y todos los recursos están dentro. Con la ilusión de motivar al público e invitarle a seguir imaginando, ha arrancado TEDx UP Valencia 2017.